Y vaya pensamientos que atacan a David Chocarro en esta época de Navidad de Año Nuevo, ¿eh? Y es que el actor argentino ha llegado a considerar incluso dejar la actuación. Así como lo escucha. Vamos a México con Magalia Yala, quien nos tiene todos los detalles y lo que quiso decir exactamente David Chocarro. ¿Será que se retira? La familia, lo más importante. Las fiestas de fin de año prenden la llama de la nostalgia en la vida de David Chocarro. El protagonista de Señor Acero, que en los últimos cinco meses ha tenido que viajar constantemente de México-Miami para estar cerca de su esposa Carolina Laursén y sus hijas, Alegra y Brillita. El hecho de seguir sacrificando la parte personal por la profesional. Hoy por hoy, cuanto más se acercan estas fechas y con tanto deseo de poder reunirnos y juntarnos, a veces me da ganas de dejar de hacer todo lo que hago, volver a Argentina y volver a estar con mi familia. Aunque la tecnología le permite al actor argentino estar en constante comunicación con sus pequeñas de ocho y seis años, la distancia no deja de doler. Tiene que ver con haber visto en varias etapas de la vida de mis hijas, haberlas visto crecer a través de una pantalla. Entonces, eso me fue calando, calando, calando y hoy me pesa cada vez más. Con todo lo que estoy diciendo parece que el tipo quiere renunciar. Hay que encontrar el balance, me parece, y a mí por lo menos me está agarrando en esta etapa de mi vida, no sé si será la edad, será que me estoy poniendo viejo, pero no, 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 pero algo de eso definitivamente debe haber. Pero no todo es añoranza para Chocarro. La fiesta de fin de año es la oportunidad de reencontrarse con toda su familia y recargar pilas. Este año, por ejemplo, nos vamos a ir al sur de la Argentina, a Bariloche, con mi hermano, mi hermana, sobrinos, mi familia, mis hijas. Entonces vamos a ser un gentío en una cabaña y la Navidad va a ser diferente. Para la familia del actor la comida no es lo fundamental en estas fechas. Lo más importante es la unidad familiar. Pero también sé que puedo desarrollar... En la Ciudad de México, Magalia Yala, Telemundo. Y así poder avivar la polémica que tú tenías, que tú estabas involucrado en esa fiesta. ¿Quién es él, loco? Bueno, vamos a escuchar lo que él dijo. Yo con el señor Joaquín Muñoz no he tenido...